Muy buenas, bienvenidos, empezamos nuevo juego, va a ser una pedazo de serie, estoy casi seguro Espero que no me dé demasiados problemas, estoy jugándolo, lo voy a jugar en PC, ya veis el ratón por aquí en medio Solo he tenido que parchearlo para que esté a 1080, creo que por lo demás va todo guay Lo voy a jugar con teclado y ratón, eso es lo que me echa un poco para atrás Pero bueno, tampoco he tenido problema con lo que he estado jugando anteriormente, que ha sido Assassin's Creed Así que, yo creo que bien, todo guay Juego de 2003, de Ubisoft Montreal, es una supuestamente secuela directa del clásico de MS2, del 89 creo que salió Y pues eso, mega pedazo de clásico de Playstation 2, Xbox y Gamecube No sé qué decir más, este juego no lo jugué en su día, lo probé, eso sí Y después sí que jugué sus secuelas Jugué los dos que vinieron detrás Esta saga, si no me equivoco, se quedó un poco en el olvido hasta ahora que han anunciado el remake de este juego Pero pues es una pena, es una verdadera pena Porque creo que obviamente empezaron a hacer los Assassin's Creed Que son los que intercambiaron por esta saga, diría Y estaría genial que siguieran haciendo alguna vez alguno más Bueno, vamos a darle No me quiero enrollar más, he bajado un poco el volumen Creo que todo está más o menos correcto Así que, me callo un mes Por cierto, esta serie luego se subirá para Youtube Estará completa Hoy no voy a jugar mucho A ver cómo vamos de tiempo y tal Pero no estaré mucho rato Es también una toma de contacto, ver que todo está bien Casi todos creen que el tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una sola dirección Pero yo le he visto la cara al tiempo Y os puedo asegurar Que están equivocados El tiempo es un océano en la tormenta Os preguntaréis quién soy y por qué afirmo esto Sentaos y os narraré una historia que nunca antes habréis escuchado Sabed ante todo Que soy el hijo de Sharaman Un poderoso rey de Persia En ruta hacia Azad Con un reducido século Atravesamos la India Donde promesas de honor y gloria Intentaron a mi padre a caer en un amar fuego Ahora, hijo mío Confío en que vuestra majestad Recortarás su promesa Dentro se encuentran las cámaras del tesoro del Maharaja Mirad con la camarada Digno descendiente de un guerrero Lo que estaba encontrando al principio parecía un poco lo que supongo Que como es secuela Lo que se vio en el MC2 ¿Creéis que se movía remordimiento mientras contemplaba la destrucción que habíamos causado? ¿O siquiera humildad por la velocidad a la que un mundo puede pasar del bien al mal? Si lo crees, te equivocas Porque en aquel momento solo pensaba en una cosa En el honor y la gloria que recaería sobre mi padre Si luchaba con valentía en mi primera batalla Vale Ya estamos aquí A ver si, como digo, va todo correcto Va todo bien Como vamos de sensibilidad Supongo que más o menos guay El juego tiene notazas Tiene puntuaciones brutales O sea, en su día fue la hostia Es un hack and slash plataformero Así que Ya he jugado varios de estos No creo que tenga mayor problema Vale, he usado el control de cámara ratón Perfecto ¿Cómo escalo? Escala solo empujando, vale Vale Barra espaciadora Vengo de jugar los Assassin's Creed Así que El control igual Me confunde Vale No Uy, esos giros de cámara He cruzado, ¿no? Vale Vista panorámica con Q Para que querría una vista tan amplia Vista primera persona con F Vale, esta vista vale Para si quieres mirar abajo aquí Me parece guay Bien A ver el combate A ver aquí ¿Puedo? Vale Tenemos cobertura Vale Ataca con Espada Ahora con C Guardo la espada Y ahora Por la escalera Supongo Hostias Puedo Vale Me cubro Por la espalda Cojonudo Au Me he pinchado Eh A ver ¿Puedo hacer una animación Cada vez que acabe el combate? Ya me encanta En juegos de este estilo Que son Ultra famosos En cierto modo Me encanta No haberlo jugado antes Hubo muchos aquel día Que buscaban ganar honor y gloria En el campo de batalla Y a quienes su rey Pudo haber expresado Como Corrow Dijo a Rustam Sois los más nobles De mis guerreros Pero en cuanto mi espada Se tiñó de sangre Supe que yo no seguiría Ese camino Yo no me ganaría El respeto de mi padre Matando Sino siendo el primero En encontrar la cámara Del tesoro del Maharajá Y las maravillas De allí se guardaran Vale Estamos buscando La cámara del tesoro Aunque hay bastantes Más enemigos Nada con lo que no podamos Vamos Esto Lo he visto antes Creo Soca la espada ya No tenemos como Un ataque de sigilo O algo así A ver puedo Oh Que bueno Bien Se pegan entre ellos No sé si habrá parry O algo así O algo por el estilo Cuidado Supongo que no Ah mira Tenemos un botón Para andar también Perfecto Estoy probando botones Bueno Vamos No se le puede Gráficamente No se le puede pedir mucho Pero Hostia está bien Está visible Ha de correr por las paredes Mantén pulsada acción Wow Como mola De cosas de estas Si me acuerdo De los De los juegos Que vinieron después Eso si los he jugado Como he dicho De hecho fue el Grandfruiter El que me los Prestó Él los tenía en Playstation 2 Juegazos Y este Le tenía ganas ¡Au! ¡Au! Hecho Vale Estaban enfocando Antes Esto es raro Porque le das al ratón Hacia delante Y acerca la cámara Y aleja un poco Y es raro A ver Saltar Vale Están enfocados Han enfocado Por aquí Así que Perfecto Esto Compitiendo ¿Con qué? ¿Con God of War? Con Devil May Cry Al menos Yo los meto En el mismo saco Vale Se agarra solo ¿No? Sí Se deben poder Hacer un ataque Sigiloso O alguna cosa así En plan Assassin's Creed Salto sobre enemigos Dígete hacia ellos Para saltar Barra espaciadora Wow Hostia que espectacular Como mola ¿Qué? ¿Los matan de una? Está muy cheto esto Vale Vale ¿Y ahora por dónde? ¿La puerta? ¿La puerta? A ver He entrado por ahí Ando buscando Recuperar fuerza Mantén pulsa de acción Fresquita ¿Y ahora me vais a abrir la puerta? ¿Alguien tiene algo? Agarrarte una columna ¿Qué cojones? Parezco un mono Ah Que hay que subir arriba Mal hecho Ah mira Puedes saltar de columna en columna Aquí obviamente No podría Así que supongo Que tendré que Ir de una a otra Para poder saltar ¿No? Gira en la dirección de esa Y ahora de luego Va Es incluso más intuitivo Que iba a decir En Assassin's Creed Muchas veces Sí Me gusta Debo continuar mi historia A partir de aquí La próxima vez Que nos interrumpan Claro Por supuesto Proseguiré desde aquí La próxima vez Que bueno La cuarta pared Vale Empieza el plataformeo Aquí Me puedo agarrar A ver A ver Presiona Derecho Puedo saltar Una vez que vaya Por la pared O sea Vale Te digo que no llego De todas maneras Si caigo Supongo que no pasa nada Porque esto está hecho Prácticamente a modo De tutorial Hay agua No pasaría nada Supongo Vale Subir una pared Y luego saltar Vale Esto tendré que hacerlo Al contrario Obviamente Oh que bueno Vale Vale Perfecto Y allí yacía Inaccesible La daga del tiempo Un tesoro Que podía mostrar Orgulloso Como trofeo De nuestra victoria Si conseguía Llegar hasta ella Se intentará Estoy ya en ella ¿No? Vale Bueno A ver Estoy en ella Ven Por ahí no coges A ver Alejo esto un poco Mira En ese Esos movimientos Son muy Assassin's Creed Acá me caigo ¿Por qué necesitaría Ir a Por ejemplo Allí enfrente Porque no puedo pillar Esto sin más A ver Suéltate Vale Pues poco a poco Veré Qué es lo que hago Voy arriba Me voy a matar Un montón de veces Haciendo Estas tonterías Vale Me refería Que hay una puerta Pero digo ¿Por qué tendría Que venir aquí? Habrá algo Ah Qué bien Evita Cosas Puntiágulas Es Es lo que viene Siendo Cuidado Que pincha Puedo bajar Sin más Hostia ¿La cámara Me la va a jugar Aquí o qué? Me gustaría Ver un poquito Más Aquí no voy a tener Velocidad O sí Hostia Qué bueno Resbala No puedes Poder cruzar La sala Por arriba Aunque el salto Sí que puedo hacerlo ¿No? No Olvídate Y no puedo agarrarme Vale Tengo que llegar ahí Enfrente Perfecto ¿Puedo subir? Sí Si le doy a saltar A ver Si puedo apuntar Desde el saliente Pero como apunto O sea Así a donde salto Si le doy Hacia arriba Vale Si le doy atrás Perfecto Cuidado Cuidado Bien Bien Le puede sentar Muy bien Un remake A esto A ver Abajo Que hay Muerte Es lo que hay Muerte Tengo que llegar Ahí enfrente Será por algún saliente Voy a llegar De unos Hostias No me caigo Ah Mira Podré Agárrate por Dios Abajo No Joder Que susto Arriba La obra está chunga Tenemos que estar Pasando por todos Vale Bueno Aquí ya se puede bajar ¿No? A la columna Bien Tenemos que ir De una a otra ¿Cuál monete? Muy bueno Vale Aquí hay para curarnos Creo que no necesito curarme Un refresquito Ah No te deja Si vas a tope No te deja Eh No sé si tengo que subir Por aquí Voy a echar un vistazo Atrás Esto está roto Sí Aquí no parece Que vayamos A ningún sitio Así que Pues A ver Escalar Aquí Arriba No sé No sé hasta qué punto Van a estar saliendo Los tutoriales Tampoco creo que no me salga Cada vez que llegue un saliente Pero claro Se van a ir actualizando cositas Eso sí que quiero saberlo Vale Esto es lo de siempre Ah Que puedo hacer esto Que bueno Que no fallar Ah Aquí la tenemos Arena Tenía lo que había ido a buscar Era el momento de salir de allí Eh Vale Y esa barra que se está llenando Eso que es Se desmorona todo ¿No? Salto simple Buah Pinchos Esto de repente se ha vuelto Tomb Raider Hostia No Uff 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 Padre He obtenido honor y gloria para nosotros Majestad, me prometisteis los tesoros del Maharaja que yo eligiera Esa daga No negaréis al muchacho un recuerdo de su primera batalla Vos podéis elegir entre los restantes tesoros del Maharaja Excepto aquel reloj de arena Será un precioso obsequio para el sultán de Azam cuando pasemos por su ciudad Sin olvidar algún que otro animal exótico para su colección Y unas decenas de siervas jóvenes Sí, con eso bastará Esta se está muriendo Que no se toque un solo pelo de doncella o animal hasta que yo haya elegido Que se sepa que el rey Saramán es magnánimo en la victoria Desconfíad del hombre que traiciona a su amo y nunca contéis con sus servicios O sabréis lo que es la traición Para mi desgracia, yo aprendí tal verdad el día que llegamos a Azad como honorables huéspedes del sultán Amigo mío, vuestra visita llena de honor y gozo, mi pobre y humilde morada En todo el mundo es conocido el esplendor de Azad Espero que vuestro palacio pueda todavía acoger unos insignificantes presentes de la India Os concedo las arenas del tiempo Que la amistad entre nuestros reinos dure hasta el fin de los tiempos ¿La arena? ¿Por qué brilla? Yo os lo diré En el interior del reloj de arena hay una maravilla nunca vista antes por ningún hombre Desafortunadamente, tan solo la Daga puede liberar las arenas del tiempo Y esta pertenece a alguien que está por encima de mí Un joven príncipe, con más valor para su madre que todas las riquezas de la India Querrá tal vez complacernos No ¡No! ¡Deteneos! ¡No! ¡No! ¿Es este su propósito? ¡Gatisias y kataka! ¡Katjaka! ¡Padre! ¡Dame la Daga! ¡No! Has liberado las arenas del tiempo Yo puedo deshacer tu gesta ¡Entrégamela! ¡No! La Daga es mía Ahora que se ha liberado el... ¡Bichacos! Esta chica sabe mucho Ahora que intentar llegar a ella Vale ¿Qué pasa si uso la Daga? Combate, atacar con la espada Mover, atacar con el enemigo ¡Wow! ¡Atacadle con la Daga! ¡Coged su arena! ¡Ah! Que tengo que acercarme y darle... Pero no me dejan Ahora, acabad con él ¡Pero que no me dejan! Cada vez que los aniquilaba Resurgían de nuevo para luchar No tardé en advertir Que la única manera de liberarles De su monstruosa muerte en la vida Era introducir las arenas Que les poseían en la Daga Vale 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 Llegar aquí no es para nada ¿Puedo matarlos? ¡Ahora! 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 Vale, vamos. Tengo que hacer algo aquí. Vale, era combatir unos cuantos y ya está. Vale. Guardemos Sobrescribe Por supuesto Proseguiré desde aquí la próxima vez Por supuesto Las secuencias de vídeo he visto que estaban un poco bajas Supongo que en Youtube Lo modifique y lo subo un poco de volumen ahí Me creéis loco Lo detecto en vuestra mirada Pensáis que mi historia es imposible Y tal vez esté loco Quien no hubiera enloquecido ¿Esto qué es para guardar? Ah Vale No, no quiero guardar Ahora he perdido Lo que estaba contando, demonios De los horrores que he vivido Pero os aseguro Que es del todo cierta Vale Esta chica se ha ido por ahí A ver hacia dónde voy yo Porque este es de estos juegos Que no Obviamente El tiempo que tiene No No me va a decir Ve allí Creo yo Hemos visto como unas escenas del futuro Vale Parecía porque yo eso no lo he hecho Todos esos saltos Eh, está aquí Está aquí ¿Se puede subir? No sé por qué me da que no El buen parkour Esto es como una tumba De Assassin's Creed Tienes un problema Utiliza Daga Mantén pulsado Retroceder R para retroceder Si tienes un problema O sea, si te matas Directamente Cada retroceso en el tiempo Consume un depósito de arena Cada recuperación Llena uno Vale Si es que es por aquí, ¿no? Entonces descubrí que el milagro Que había vivido Por el accidente En la cámara del tesoro Del Maharajá Podía usarlo a mi voluntad Tan solo tenía que pulsar Un botón En la empuñadura De la daga Y podía retroceder En el tiempo Como mola Pero ¿A dónde demonios voy? Puedo retroceder En el tiempo Pero no era ahí No tenía que llegar ahí Vale, ahora puedo bajar Aquí No, lo que no sé Si se va a agarrar O no se va a agarrar O simplemente Me voy a Escoñar Creo que se puede bajar Por aquí Sin hacerme pupita Las estancias De invitados Donde mi padre Todo nuestro séquito Y yo Deberíamos haber pasado La noche Permanecían frías Y silenciosas Las arenas del tiempo Lo habían arrasado Todo a su paso Y despojaban Del calor y la vida A todo lo que tocaban Y a mí Que había desencadenado El cataclismo Se me había perdonado ¿Habría otros como yo Todavía con vida Ocultándose entre las ruinas Por temor? No lo parecía Esto es como antes No es para guardar Supongo Pulsa para Recuperar ¡Ah! ¡Hay alguien ahí! Nuevo depósito de arena Con ocho nubes Esto que son Como unos fragmentos Que cuando acabes Pues Te dan más Vale Te dan más Espacios Para poder Retroceder Vale ¿Y aquí cómo funciona? Mantén pulsado Acción especial Clic derecho Para balancearte O sea Esto Este se da la vuelta Entera Es más Pro ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Buenísimo! Mola mucho Vale ¡Ay! Que me paso de largo Cuidado Está muy bien El control Dentro de lo que cabe Para Para el tiempo Y tal Otra cosa de estas ¿Era verdad que la había visto? ¿O me habían jugado Los sentidos Una mala pasada Exasperados Por los horrores Vividos Y habían evocado A un fantasma Sea como fuera No descansaría Hasta volver A encontrarla Yo no he llegado A ver nada No sé tú Lo que has visto Pero yo no la he visto Bueno Supongo que se refería A ella ¿No? Es a quien estamos Persiguiendo ¿Cómo está cruzando? ¿Se está desmoronando Todo a su paso ¿O qué? Vale Cuidado Que aquí no veo Vale Perfecto Esto me venía Muy bien El agua es infinita Se ha podido ver Todo lo que quiera En la pila Aquí se puede subir No parece Agujero Mante impulsado Para saltar una pared A una barra Vale Eso lo he hecho antes Perfecto 16 recuperaciones Estarán a la daga Nuevos poderes ¡Woohoo! Como mola Vale Por aquí No se va a ningún sitio Vale Para bajar Puedo poner Puedo darle la F Aquí, sí Para ver Lo que tengo A mis alrededores Vale Le puedo dar la vuelta A la cabeza entera Ah Que hay enemigos Genial Hola bichacos Se teletransporta A la cabeza Si Ow ¡Ah! ¡Ah! O 16 recuperaciones se refiere a que tengo que absorber a 16 tíos de estos en algún sitio donde yo pueda ver no sé estadísticas o algo parece que no y ahora no se puede guardar que hago voy de vuelta no por lo que veo quizá las columnas a ver baja esto que es bueno claro son las escaleras que se han caído pero si no estaba antes aquí y aquí no salta de otra manera vale y puedo subir la barra no a ver subir por la barra hostia que bueno ahora lo que yo no sé si llegaré no si que llega si no 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 Guardemos, voy a hacerlo en un hueco nuevo Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez ¿De dónde procedían estas visiones que me asaltaban, cual sueños febriles? Siempre que me despertaba, exhausto y abatido, siempre ocurría lo que yo había visto Como si las arenas del tiempo me hicieran vislumbrar mi propio futuro Agüita pa'l susto Vale Buenas de esto, más arriba Y opale Creía que me iba a ir peor el tema del control Que habrá allá abajo Porque puedo ir Es decir, puedo ir por aquí, ¿no? Pero tengo curiosidad también Por esto, ¿no? Igual hay algún secretito Esto es lo que necesito, 16 Joder, que hay más abajo incluso Vale Y abajo, ¿qué más hay? Porque aquí no hay Ahí no se puede subir Ahora me pasa mucho esto en los juegos Ahora ya estoy dudando de que sea por aquí Es por aquí Dadme la daga ¿Quién sois? Soy Farah La hija del Maharajá A quien se la robasteis Esto es lo que habéis hecho He visto a mi padre convertirse en arena Y nosotros correremos su misma suerte Si no me entregáis la daga Y deshacemos lo que habéis provocado Nuestro traicionero visir Empleó las mismas palabras A partir de ahora No confiaré en nadie más que en mí mismo ¡Oh, no! ¡Corred! ¡Los carabajos! Volved a la sala de visitas Y esperadme allí ¡Vamos! Vale, pues nos quedaremos sin saber Dame tu arena A ver si me van a matar más Los bichos estos Acabo de solver un escar abajo Vale, que eso lo tengo que cubrir Me ha puesto fino, eh ¿No puedes beber agua de aquí? ¡Sí! Ahora la recordaba Había estado allí Desde que abandonamos la India En el desierto Había sentido sus ojos oscuros Fijos en mí Y ahora volvía a estar allí Ella y yo Los únicos supervivientes ¿Le he dicho únicos? Disculpadme Éramos tres Bebiendo agua Pisando Con los pies Ahí todo Entonces esta tía Es la hija del El Mahara 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 Jaja El Mahara ¿Llego? Sí Joder, pues me he quedado antes Con las ganas de ver qué es lo que había por allí. ¿A dónde se lo llevan? Ajá, por aquí no se puede ir, ¿no? Esto está hecho para que se caiga, aunque si hago así... Hostia, llegó justito, ¿eh? Sí, el malo. El malo que me recuerda a Jafar un montón. Tenemos más zonas de estas. Voy a intentar pillar aquello de allí. Vale. Hace estos giros de cámara cada vez que... ¿Aquí me puedo subir? ¿No te puedes subir a esta columna? Sí. Vale, conseguiré saltar a aquel lado. Me voy a matar. ¿Cómo podría hacerlo? Yendo por allí... Desde aquella columna es más probable. Es que no sé si yo... Si yo salto en diagonal... Va a saltar contra la pared. Y contra la pared no me sirve. Voy a volver a ir allí. Atrás. Cámara, no me la juegues. Arriba. Bien. ¿Esto que es un atajo? Porque se supone que se puede... ¿Esto sería para bajar? ¿Y ahora qué? Saltar a la columna... Haciendo esto. Por la sombra te tienes que guiar. Eso está bien. No sé si voy a llegar. No, no llegué. No he llegado. Bajo hasta abajo. Hostias. Vale. Bien, bien. Ahora allí enfrente. Supongo porque no hay más caminos. Bueno, tendríamos este para seguir bajando. Cuidado. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Ahí abajo no habíamos estado ya. No sé. Todas las hadas me parecen iguales. Vale. Hombre, podría bajar. Porque esto ya es para irme, creo. Me voy a hacer mucho daño si me tiro abajo. Sí. Me hago mucho daño. Desde aquí podría llegar allí. ¿Y de qué me sirve llegar allí? Es que veo un montón de caminos. Y no sé por dónde empezar. Estoy todo loco. Porque algunos serán el principal. Y luego tendremos... ¡Ay! ¡Ay, Dios! Cuidado, no abusemos de esto. Que me mato. ¡No! Vale. Perfecto. Vale, mira, con esto rellenamos Ni tan mal Uf, justito para agarrarme Esto está roto, no voy a poder No voy a poder ir por la pared, ¿no, o qué? Sí que veo que hay salientes ¿Puedes dejarte caer? ¿Es un enemigo? Vale Ataque especial ¿Pero izquierdo? Atacado normal Vale Vale Vale, 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 vale Vale, aquí se podrá subir Es que estoy recorriendo toda esta estancia Desde A ver Voy a saltar aquí Se puede bajar hasta abajo No es la idea, ¿no? Enemigos Femeninos también No, en el agua 3 ,"na seedí", ¿no José 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 Duque y Lulas suportes Vale ¿Quién queda? Voy a usarla para cámara lenta, pero esto es para ir para atrás ¿Esto para qué sirve? Me van a matar al final por intentar hacer lo que me están diciendo No 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 Bien, hay como un ataque especial que le das con E y se queda como aturdido y luego lo puedes rematar, pero es un poco raro, 16 recuperaciones todo lleno de trampas Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez Vale Y hasta aquí gente, este primer contacto de Prince of Persa, en el próximo seguiremos buscando a la chica y tal Muchas muchas gracias por haberme acompañado, si os ha gustado un pequeño like, un comentario, estaría genial Dislike si no os ha gustado, que se le va a hacer, suscribíos al canal siempre que os guste mi contenido Y nos vemos en el próximo gente, un saludito, chao chao Gracias por ver el video